¿Alfredo? Obviamente, mientras estés tú nominado, te elegiré a ti, pero ya no existes para mí. Solo tengo que darte las gracias por hacerme más fuerte. ¿Alfredo? Bueno, pues yo te comento que realmente creo que tú te equivocaste de show y que tu invitación era para el circo de los payasos y no para la casa de los famosos, pero todavía estás a tiempo de pasarte aquí al lado, todavía reciben más payasos. Segunda, te voy a recomendar que ahora regresando a tu país, vayas a la escuela de actuación y de arte dramático y de actuación y que te devuelvan tu dinero porque la verdad es que no serviste para nada. Tu actuación es muy mala, es una actuación que verdaderamente deja mucho que desear, sobre todo el escándalo cuando juraste y prometiste que me ibas a fastidiar la vida y no me ibas a dejar dormir. Es barata, es una actuación barata y te voy a decir como actor de 33 telenovelas que el actor lo que trata es de que, sobre todo los galanes protagónicos de telenovelas como yo que participé en 33, es que la señora en su casa te ame y te adore y a mí me funcionó. Y entonces, pues creo que lo debes de hacer inmediatamente porque la verdad es que tus escándalos... Gracias, Alfredo. Bueno, me falta una. Y la tercera, yo te etiqueté como la apestada de la casa, te etiqueté como la inmueble de la casa por consenso de todos y ahora te voy a poner tres más. Eres vulgar, eres corriente y eres una baratija que con cualquier rasponcito se le cae la chapa y muestra lo que es.